Cuando una enfermedad no es endémica, es fácil identificar los brotes. Sin embargo, cuando la enfermedad es endémica, muchas veces son dificultades. Para poder identificar un brote de una enfermedad endémica, necesariamente tenemos que utilizar una herramienta que se le conoce como los famosos canales endémicos. Entonces, los canales endémicos sirven para identificar un brote de una enfermedad endémica. ¿Cómo se construyen estos canales endémicos? Se construyen con la información, sea semanal o mensual, de los últimos 5 o 7 años. Y realmente los últimos 7 años. Y para poder establecer este canal endémico, lo que se hace es utilizar la técnica de los cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Utilizando estos cuartiles, vamos a tener 4 áreas. Cuando la línea o el número de casas está por debajo del cuartil 1, estamos en la zona de éxito. Cuando el número de casas está entre el cuartil 1 y el cuartil 2, estamos en la zona de seguridad. Entre el cuartil 2 y cuartil 3, en la zona de alerta o de alarma. Y cuando el número de casas cae por encima del cuartil 3, estamos ante un brote. En el ejemplo, en esta gráfica, vemos que en las primeras 7 semanas epidemiológicas, el número de casos cae en zona epidémica. Es decir, en estas primeras 7 semanas epidemiológicas, estábamos en un brote de dengue. La última semana epidemiológica, la semana 8, el número de casos cae entre la zona de seguridad y la zona de alerta. Es decir, probablemente esta reducción del número de casos se deba a las actividades de prevención y control que se han implementado como consecuencia de este brote que se había presentado las semanas anteriores. Entonces, el canal de mémicos es fácil de poder interpretarlo. La construcción también, antes se hacía de manera manual, ahora hay aplicativos que simplemente se ingresan los datos y automáticamente le sacan los canales endémicos. La interpretación es simplemente viendo la gráfica. ¿En qué zona cae el número de casos en la semana o el mes que están graficando? Ok, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario de este aquí. Bien, vamos a ver ahora las mediciones utilizadas en epidemiología. En general, las mediciones las podemos dividir en tres grandes grupos. Las medidas de frecuencia, las medidas de asociación y las medidas de impacto. Es importante saber diferenciar frente a qué tipo de medidas estamos, porque muchas veces simplemente sabiendo o conociendo a qué grupo pertenece esa medición, podemos descartar una o más posibilidades en las preguntas del examen. Simplemente conociendo esta tarjeta. Dentro de las medidas de frecuencia, vamos a tener a todas las tasas. Cualquier tasa, cualquiera que sea, es una medida de frecuencia. Y además de las tasas, vamos a tener las razones y proporciones. Las medidas de asociación, las que más se utilizan son dos, el riesgo relativo y el ER. Y las medidas de impacto, en este caso tenemos cinco, el riesgo atribuible, la fracción atribuible, el riesgo atribuible poblacional y la fracción atribuible poblacional. Como ven, estas dos primeras medidas de impacto, la diferencia con estas dos últimas, es la última palabra, poblacional. Las dos primeras son medidas de impacto que se realizan en la muestra, en el estudio. Pero, el objetivo de un estudio no es quedarse con los resultados en la muestra, sino es extrapolar los datos de la muestra a la población. Cuando extrapolamos el riesgo atribuible y la fracción atribuible de la muestra del estudio hacia la población, lo que vamos a tener es el riesgo atribuible poblacional y la fracción atribuible poblacional. Y también, como medida de impacto, tenemos el famoso NN1, que es el número necesario a ser apretado. Dentro de las medidas de frecuencia, vamos a revisar las tres medidas de frecuencia. ¿Qué cosa es una razón? Una razón es una fracción, en la cual el numerador no está contenido en el DNN1. Ejemplos, la razón de muerte fetal. En el numerador tenemos el número de muertes fetales, en el denominador tenemos el número de homicidios vivos. El numerador no está contenido en el denominador. Eso es una razón. ¿Qué otra razón conocen ustedes? Podemos plantear muchas, ¿no? Pero hay una tasa, que en realidad no es una tasa, es una razón, y es muy conocida. La tasa de mortalidad materna, en realidad no es una tasa. En la tasa de mortalidad materna, ¿cómo lo calculamos? En el numerador colocamos el número de mujeres que han fallecido, como consecuencia del embarazo, parto o terapéreo. Y en el denominador vamos a colocar el número de niños nacidos vivos. Entonces, el numerador no está contenido en el denominador. Sin embargo, lo conocemos como tasa de mortalidad materna. En realidad el nombre correcto es razón de mortalidad materna, como está en algunos textos. Las proporciones. Las proporciones también es una fracción por la cual el numerador sí es parte del denominador. Ejemplo, hombres sobre la población total. Los pueblos en total son hombres y mujeres. ¿Y qué cosa es una tasa? Una tasa es una proporción, pero que además tiene una dimensión, una dimensión adicional. Esta dimensión adicional es el tiempo. Todas las tasas lo que hacen es medir el riesgo de una determinada enfermedad o evento en una unidad de tiempo determinada. ¿Qué nos permite medir las tasas? Primero, nos permite medir la magnitud del riesgo. ¿De qué tamaño es? Segundo, nos permite hacer comparaciones. ¿En qué lugar es medir estas tasas? Los tipos de tasas en general tenemos tasas gritas, tasas específicas y tasas ajustadas. Tasas gritas son todas las tasas en las cuales en el denominador colocamos la población total. Entonces, cualquier tasa en la cual en el denominador está la población total es una tasa bruta. Tasas específicas. Se ve una característica de la población, por ejemplo, tasas específicas por edad, por sexo, etc. Y las tasas ajustadas. Las tasas ajustadas son las únicas tasas que me permiten hacer comparaciones. Entonces, yo no puedo hacer una comparación si es que no he ajustado las tasas. Por ejemplo, la mortalidad infantil en el caída no la puedo comparar con la mortalidad infantil en Blanca Biblica. ¿Por qué? Porque la estructura de la población, la pirámide poblacional del caída es diferente a la pirámide poblacional de Blanca Biblica. Entonces, esa diferencia en la estructura poblacional va a influir en la estimación de las tasas de incidencia. Y la única forma de poder hacer esa comparación es ajustando las tasas. Las tasas se pueden ajustar por cualquier variable, pero las más utilizadas es el ajuste de las tasas por edad o por sexo. Entonces, ojo, la única forma de hacer comparaciones es con tasas ajustadas. No se puede hacer con tasas rítas ni con tasas específicas. La tasa de prevalencia. La tasa de prevalencia es una de las más utilizadas. Para poder estimar esta tasa de prevalencia vamos a considerar tanto los casos nuevos como los casos antiguos. Y hay dos tipos de prevalencias. La prevalencia puntual y la prevalencia de periodo. En la prevalencia puntual en el numerador vamos a colocar el número de casos nuevos y el número de casos antiguos. Y en el denominador vamos a colocar la población que está expuesta a riesgo en un momento determinado. Es decir, en el momento que estamos midiendo la prevalencia puntual. Mientras que en la prevalencia enlápsica de periodo el numerador es el mismo número de casos nuevos o número de casos antiguos. Y en el denominador vamos a colocar la población expuesta a riesgo ya no de número puntual sino en el periodo en el cual estamos midiendo la prevalencia. Esa es la única diferencia. En cambio, en la tasa de incidencia aquí sí hay una diferencia tremenda. En la tasa de incidencia en el numerador vamos a colocar solamente el número de casos nuevos. Y hay dos tipos de tasa de incidencia. La tasa de incidencia acumulada y la densidad de incidencia. La tasa de incidencia acumulada como es más larga simplemente la conocemos como tasa de incidencia. Es como usualmente la conocemos. En el numerador como les decía colocamos el número de casos nuevos de la enfermedad y en el denominador vamos a colocar el número de personas de la población y libre de la enfermedad que está en expuesto al riesgo y al inicio del periodo. Mientras que en la densidad de incidencia el numerador es el mismo y no cambia. Número de casos nuevos. La diferencia va a estar en el denominador. En el denominador vamos a colocar el tiempo en que cada persona es seguida y vamos a hacer el asumatorio de cada una de las personas. Entonces la diferencia entre una tasa de incidencia acumulada y una densidad de incidencia está en el denominador. En la tasa de incidencia acumulada es la población total que está expuesta al inicio del periodo. Mientras que en la densidad de incidencia lo que vamos a tener en el denominador es la suma de los tiempos de cada una de las personas que ha sido seguida. Esta definición de cortes va a quedar un poco más la diferencia entre la tasa de incidencia acumulada y la densidad de incidencia. Hay dos tipos de cortes. Una corte fija o cerrada. ¿En qué consiste una corte fija o cerrada? Todas las personas empiezan a hacerse el seguimiento en el mismo movimiento y a todas las personas se las sigue hasta terminar el estudio. en el caso de la incidencia de las enfermedades que notifica o que publica el Ministerio de Salud esta población esta corte se inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Todos empiezan el 1 de enero y todos terminan el 31 de diciembre. Entonces para poder calcular la tasa de incidencia acumulada consideran que todas las personas que iniciaron el primer día del año todas son seguidas hasta el último día del año independientemente si la persona murió independientemente si la persona dejó otro sitio eso no le interesa. Mientras que hay una corte abierta o una corte dinámica que el reclutamiento de los participantes no es en un solo momento sino son en diferentes momentos. Y en este caso vamos a ser mucho más puntuales y mucho más exigentes en el tiempo en que cada uno de los sujetos es seguido. Entonces en este caso si vamos a considerar el tiempo que cada uno de los sujetos es seguido. Entonces en una corte fija o cerrada nosotros podemos estimar la tasa de incidencia acumulada mientras que en una corte dinámica podemos estimar la densidad de incidencia. En el denominador vamos a colocar aquí el tiempo que cada uno de los sujetos la sumatoria del tiempo que cada uno de los sujetos es seguido. Y por último hay una relación entre la tasa de prevalencia y la tasa de incidencia siempre en cuando se cumplan las siguientes condiciones que la prevalencia sea baja que esta prevalencia no varía en el tiempo y que la población es estable. Si se cumplan estas tres condiciones nosotros podemos utilizar esta fórmula la prevalencia es igual a la incidencia por la duración de la enfermedad. Sobre las medidas de asociación entonces hemos visto las medidas de frecuencia las medidas de frecuencia ponemos tasa de prevalencia casos nuevos los casos antiguos sobre la población la tasa de incidencia acumulada que es el número de casos nuevos sobre la población al inicio del periodo del estudio y la densidad de incidencia que en el numerador colocamos casos nuevos pero en el denominador colocamos el tiempo de cada uno de los sujetos así de seguido. Hemos visto la definición de una razón y de una proporción también. Entonces lo que vamos a ver ahora son las medidas de asociación. Las medidas de asociación como les había comentado son dos el riesgo relativo también llamado razón de riesgo no es otra cosa que la incidencia la tasa de incidencia en los expuestos sobre la tasa de incidencia en los no expuestos eso es el riesgo relativo o razón de riesgo este riesgo relativo es el principal indicador de la fuerza de asociación el valor de riesgo relativo puede ir desde cero hasta el infinito cuando riesgo relativo es ideal a uno decimos de que no hay asociación si es menor de uno decimos que hay una asociación pero es un factor protector y si es mayor de uno decimos de que hay una asociación y además es un factor de riesgo entonces la diferencia entre un factor protector y un factor de riesgo está en la fuerza de asociación cuando la fuerza de asociación es negativa estamos frente a un factor protector cuando la fuerza de asociación es positiva están de frente a un factor de riesgo perdón cuando el valor es menos de uno en realidad no es negativa pero para poder interpretar este riesgo relativo no necesitamos el valor puntual para poder interpretar el riesgo relativo necesitamos los intervalos de confianza en este ejemplo tenemos el riesgo relativo de 1.7 pero el intervalo de confianza va entre 0.7 y 2.5 la pregunta es ¿hay una asociación? ¿hay una asociación? no hay asociación ¿por qué no hay asociación? porque en el intervalo de confianza de este riesgo relativo está incluyendo la unidad entonces para que exista asociación la unidad no debe estar contenida en el intervalo de confianza entonces si ustedes tienen un riesgo relativo puntual y le dicen ¿hay o no hay asociación? ustedes le dirán menos C necesitan el intervalo de confianza para decir si hay o no hay asociación como valores puntuales no se puede llegar a una conclusión necesitamos necesariamente el intervalo de confianza esta interpretación de riesgo relativo es idéntica a la interpretación del riesgo de hecho es lo mismo ¿y qué cosa es el riesgo? de hecho es el número de veces que la OPS de exposición de los casos es mayor que la OPS de exposición en los no casos hay que tener presente que los OR siempre van a sobreestimar el riesgo relativo en realidad lo que hacemos cuando estimamos el OR es tratar de aproximarnos al verdadero valor de riesgo relativo el OR es una estimación de riesgo relativo pero esa estimación siempre está sobreestimada cuando utilizamos el OR y además debemos utilizar el OR cuando estamos haciendo un estudio de casos y controles solo si la incidencia de la enfermedad es menos del 10% si la incidencia de la enfermedad es más del 10% entonces lo que vamos a obtener es un OR que está súper sobreestimando el riesgo relativo entonces esta consideración siempre hay que tenerla presente el OR solamente lo vamos a utilizar cuando la prevalencia de la enfermedad que estamos investigando es menos del 10% si es más del 10% ya no podemos utilizar el OR ¿por qué? porque está sobreestimando demasiado a riesgo relativo y por último las medidas de impacto potencial en las medidas de impacto potencial la pregunta que vamos o que debemos de responder es la siguiente ¿en qué medida disminuye la frecuencia o la intensidad del problema si eliminamos el factor de riesgo? pues en muchos de los estudios terminan simplemente en estimar el OR o el riesgo relativo pero no van el siguiente paso que es estimar las medidas de impacto las medidas de impacto en salud pública como mencionaba son cuatro el riesgo atribuible en expuestos también conocida como exceso de riesgo o diferencia de riesgo la fracción atribuible en expuesto conocida también como fracción etiológica o proporción de riesgo atribuible el riesgo atribuible en la población y la fracción de riesgo atribuible en la población entonces esto que parece complicado en realidad no lo es vamos a ver en primer lugar el riesgo atribuible en expuesto en esta gráfica estamos haciendo un estudio y tenemos dos grupos un grupo no expuesto y un grupo expuesto y hemos determinado la incidencia en cada uno de los grupos obviamente en el grupo expuesto la tasa de incidencia va a ser mayor si nosotros analizamos esta tasa de incidencia en los expuestos vamos a encontrar que esta tasa de incidencia tiene dos partes una tasa de incidencia que es ideal a la tasa de incidencia en el mal expuesto que es consecuencia de riesgo basal que quiere decir esto que si este grupo expuesto no hubiera estado expuesto ideal hubiéramos tenido una tasa de incidencia determinada ese es el riesgo basal y además tenemos otra cantidad de incidencia que es producto del factor de riesgo del factor de exposición esta incidencia que es producto de la exposición al factor de riesgo se le llama riesgo atribuible entonces en palabras ¿qué cosa es el riesgo atribuible? es la cantidad de incidencia de enfermedad esta cantidad de incidencia que puede atribuirse a la exposición y como estimamos el riesgo atribuible simplemente hacemos la diferencia la incidencia en los expuestos menos la incidencia en los mil expuestos por eso es que también se le llama diferencia de riesgos porque es simplemente una resta veamos un ejemplo tenemos 8 mil sujetos y los hemos clasificados como sujetos con enfermedad coronaria y sin enfermedad coronaria y hemos establecido su condición de fumador o de no fumador entonces en los fumadores vamos a tener una tasa de incidencia de enfermedad coronaria de 28.0 mientras que en los fumadores la tasa de incidencia de enfermedad coronaria es solo de 17.4 pregunto ¿cuánto es o cuánto vale el riesgo atribuible? simplemente haciendo la diferencia la incidencia en los expuestos que son en fumadores menos la incidencia en los mil expuestos que son en no fumadores eso lo vemos aquí el riesgo atribuible es igual 28.0 menos 17.4 eso es igual a 10.6 pero ¿qué significa ese 10.6? ¿cómo lo interpretamos? ¿qué significa ese 10.6? es la diferencia de las tasas sí, la diferencia de las tasas pero en salud pública ¿cómo lo interpretamos? la interpretación es bastante sencilla si nosotros lográramos que las personas dejaran de fumar vamos a disminuir la enfermedad coronaria en esa diferencia 10.6 entonces si las personas dejaran de fumar o si las personas de grupo expuesto hay que aclararlo las personas de grupo expuesto dejaran de fumar yo lograría disminuir la enfermedad coronaria en 10.6 casos por cada mil personas es la forma como se interpreta el riesgo atribuible la fracción atribuible fracción atribuible en expuestos tenemos el mismo gráfico tenemos un grupo de no expuestos un grupo de expuestos y hemos determinado las tasas de incidencia voy a analizar igual que en el caso anterior cómo está compuesta la incidencia en el grupo expuesto y en el grupo no expuesto ¿cuál es la diferencia con el riesgo atribuible? que en lugar de considerar la incidencia en los valores absolutos aquí voy a utilizar los valores relativos las proporciones entonces lo que voy a decir aquí es que la incidencia en los expuestos tiene dos partes una proporción que es producto de riesgo asal y una proporción que es producto de la exposición en palabras ¿cómo sería la definición de riesgo atribuible? es la proporción de la incidencia de la enfermedad esta proporción proporción de incidencia de la enfermedad que puede ser atribuida a la exposición entre el grupo expuesto ¿cómo lo calculamos? también la fórmula es bastante sencilla la fracción atribuible es la incidencia en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos dividido entre la incidencia en los expuestos y multiplicado por 100 es un porcentaje ejemplo tomando los mismos datos del ejemplo anterior la incidencia en los expuestos será 28 la incidencia en los no expuestos era 17.4 la incidencia en los expuestos 28 esto si lo identificamos por 100 y lo hacemos la operación me va a dar un porcentaje 37.9% la pregunta es ahora ¿cómo interpretamos ese 37.9%? la interpretación termina es bastante sencilla igual que en el caso anterior si nosotros lográramos que las personas que fuman en el grupo de los expuestos las personas que fuman dejaran de fumar yo lograría reducir la tasa de incidencia hasta aproximadamente 38% ¿ok? esa es la interpretación de la fracción de riesgo atribuible ojo que la anterior y este ejemplo son expuestos pero como lo decía los datos que tenemos en el estudio nosotros tenemos que extrapolarlo a la población y cuando extrapolamos a la población el riesgo atribuible simplemente le vamos a agregar la palabra poblacional riesgo atribuible poblacional fracción atribuible poblacional aquí vemos otro ejemplo la tasa de muertes ajustadas por edad por 100.000 médicos británicos varones tenemos fumadores y no fumadores y acá tenemos cáncer de pulmón y enfermedad coronaria estas son las tasas de muerte ajustadas 140 en fumadores tasas de muerte ajustadas de cáncer de pulmón versus 10 en no fumadores y enfermedad coronaria 669 versus 403 entonces la pregunta es cuál es el riesgo atribuible y la fracción atribuible para cáncer de pulmón y cuál es el riesgo atribuible y la fracción atribuible para enfermedad coronaria entonces riesgo atribuible ¿qué cosa será riesgo atribuible? diferencia de riesgos diferencia de la tasa de incidencia en los expuestos 140 que son en fumadores menos 10 y eso lo vemos acá el riesgo atribuible para cáncer de pulmón en los fumadores 140 menos 10 igual 130 y la fracción atribuible es 140 menos 10 sobre 140 esto lo multiplicando por 100 y me da 92% y para enfermedad coronaria tenemos 669 menos 413 me da igual a 256 y la fracción atribuible va a ser igual a 38% entonces si nosotros vemos simplemente el riesgo atribuible el riesgo atribuible es mayor en enfermedad coronaria nosotros pudiéramos llegar a la falsa conclusión considerando solamente el riesgo atribuible que vamos a tener probablemente más impacto en la enfermedad coronaria ¿por qué? porque la tasa de incidencia es mayor la tasa de incidencia que debe reducir es mayor en la enfermedad coronaria que en el cáncer de pulmón pero cuando eso no lo vemos de manera absoluta sino lo vemos de manera relativa con estas incidencias relativas vamos a ver que por el cáncer de pulmón yo voy a lograr reducir hasta el 92% de cáncer de pulmón mientras que para la enfermedad coronaria la reducción solamente va a ser de 38% entonces ¿dónde voy a tener más impacto? ¿en la reducción del cáncer de pulmón o en la reducción de enfermedad coronaria? de lejos voy a tener más impacto en el cáncer de pulmón si es que logro que los médicos británicos barones dejen de fumar entonces si dejaran de fumar voy a reducir el cáncer de pulmón hasta el 92% y estos datos son datos verídicos no son datos inventados aquí está la gente riesgo atribuible en la población entonces esto lo vamos a obtener cuanto al dato del estudio lo que les comentaba lo estropelamos a la población aquí tenemos los datos del estudio el riesgo basal el grupo de no expuesto y el grupo expuesto el grupo de no expuesto obviamente no en un fumador en el grupo de los expuestos todos son fumadores la población va a estar entre estos dos extremos porque en la población hay gente que fuma y gente que no fuma por lo tanto la casa de incidencia en la población siempre va a estar entre estos dos extremos entre el grupo que ni uno de ellos fumes y el grupo en el cual todo fuma la población es una mezcla de fumadores y no fumadores por lo tanto su tasa de incidencia tiene que estar entre estos dos valores entonces igual de la misma manera vamos a analizar ahora la tasa de incidencia ya no en el grupo expuesto sino la tasa de incidencia en la población y en la población vemos lo mismo que en el grupo expuesto la tasa de incidencia está compuesta por una tasa una parte que es el riesgo de la sal y por otra parte que es producto de la exposición producto de la exposición al factor de riesgo entonces en el caso de los gritos expuestos aquí tenemos el riesgo atrever la cantidad o la minitud de la incidencia que es producto de la exposición en el grupo expuesto ¿cómo definiríamos el riesgo atribuible en la población? de la misma manera que lo hemos definido por el grupo expuesto es la cantidad de la incidencia en la población que es producto de la exposición o sea el concepto es el mismo lo único que cambia es grupo expuesto a población entonces ¿cómo definimos en palabras el riesgo atribuible en la población? es la magnitud absoluta de la incidencia de la enfermedad esta magnitud en la población total en la población que puede ser atribuida a la exposición ¿cómo calculamos el riesgo atribuible en la población? la incidencia en la población esta incidencia menos la incidencia en el grupo expuesto entonces también es una diferencia de riesgos solo que en lugar de ser en el grupo expuesto ahora estamos utilizando la población la incidencia en la población menos la incidencia en el mismo expuesto esa simple diferencia es el famoso riesgo atribuible en la población ejemplo los datos del mismo ejemplo anterior pero en este caso necesitamos la tasa de incidencia en la población en este ejemplo la tasa de incidencia en la población es 22 por mil entonces hacemos esa diferencia incidencia en la población 22 por mil menos la incidencia en el mismo expuesto 17.4 esa simple diferencia es el riesgo atribuible en este caso en la población y la fracción de riesgo atribuible en la población de igual manera que la fracción atribuible en el grupo expuesto tenemos la tasa de incidencia en el grupo expuesto la tasa de incidencia en la población y la tasa de incidencia en el mismo expuesto igual hacemos el análisis proporción de la incidencia producto de riesgo de sal proporción de la incidencia producto de la exposición en el grupo expuesto en la población sucede lo mismo hay una proporción de la incidencia que es producto de riesgo de sal y hay una proporción de la incidencia que es producto de la exposición pero en la población Entonces, ¿cómo definimos fracción de riesgo atribuible en la población? Es la proporción de la incidencia de la enfermedad, esta proporción, en la población que puede ser atribuida a la exposición. Proporción de la incidencia de la enfermedad en la población que puede ser atribuida a la exposición. Y la fórmula, ¿cómo se calcula? También es similar a la anterior. La incidencia en la población, esta incidencia, menos la incidencia en los no dispuestos, sobre la incidencia en la población, multiplicada por 100. Tomando como ejemplo los datos anteriores, incidencia en la población, 22, incidencia en los no dispuestos, 17.4, incidencia en la población, 22. Esto lo multiplicamos por 100 y ponemos un valor de 20.9%. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo interpretamos ese 20.9%? ¿Cómo creen que se interpreta? Ahora, si nosotros lográramos que la población deje de fumar, reduciríamos la tasa de incidencia de enfermedad coronaria en 20.9%. O sea, la interpretación también es la misma. Bueno, lo único que cambia es el término población. ¿Ok? Entonces, esa es la interpretación. Si eliminamos el hábito de fumar, habrá una disminución del 20.9% de la incidencia de la enfermedad coronaria en la población general. O sea, lo único que cambia es la última parte. La otra era en los expuestos y aquí es en la población general. En resumen, las medidas de impacto, tenemos el grupo expuesto y en la población. En la población total, riesgo atribuible en la población, fracción de riesgo atribuible en la población. Muy bien, no sé si habrá alguna pregunta. Muy bien, y resumen en esta parte más listo medidas en la tecnología. Medidas de frecuencia, todas las tasas, tasa de prevalencia, tasa de incidencia acumulada, densidad de incidencia. Hemos visto qué cosa es una razón, qué cosa es una proporción. En las medidas de asociación, hemos visto qué cosa es un riesgo relativo, tasa de incidencia no expuesto, sobrepaso de incidencia no expuesto. Hemos visto cómo se interpreta, pero en la interpretación necesitamos el entregado de confianza. Y finalmente hemos visto las medidas de impacto potencial, riesgo atribuible, fracción de riesgo atribuible, y ambos en grupos expuestos y en la población. Sobre las pruebas diagnósticas. Este tema es bastante frecuente en los exámenes, así es que vamos a revisarlo con un poco de detalle. En general, el examen o la prueba de laboratorio ideal debería de ser positiva en los enfermos, en todos los enfermos, y debería ser negativa en todos los sanos. Es decir, debería de ser 100% sensible y 100% específica. En esa prueba, lamentablemente, todavía no existe. Vamos a revisar los conceptos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, que son los componentes cuando hacemos la validez de las pruebas diagnósticas. ¿Qué cosa es la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba de identificar de manera correcta a las personas que tienen la enfermedad. Como decía, idealmente debería de ser positiva en todas las personas enfermas. La sensibilidad, si nosotros utilizamos esta pala tetracórica, en la cual colocamos en las columnas el valor estándar y en las filas la prueba que estamos testeando, vamos a tener cuatro celdas, A, B, C y E. ¿Dónde calculamos la sensibilidad? ¿En cuál de las columnas? ¿La columna de los enfermos o la columna de los sanos? La sensibilidad la calculamos en la columna de los enfermos. Y la fórmula es bastante sencilla. A sobre A más C. A son los que tienen la enfermedad y la prueba de sido positiva. C son los que tienen la enfermedad y la prueba de sido negativa. ¿A cómo le llamamos a este grupo de pacientes? ¿Falsos positivos o falsos negativos? ¿Falsos negativos? ¿Por qué? Porque están enfermos, pero la prueba me dice que están sanos. Son los falsos negativos. Entonces, la sensibilidad es igual a sobre A más C. ¿Qué cosa es la especificidad? La especificidad también es la capacidad de tener las pruebas, pero para identificar de manera correcta a las personas que no tienen enfermedad. Entonces, mientras que la sensibilidad es la capacidad de identificar de manera correcta a las personas enfermas, la especificidad es la capacidad de la prueba para identificar de manera correcta a las personas sanas. Por lo tanto, la especificidad la vamos a calcular en la columna de las personas que no tienen enfermedad. Y la fórmula es D sobre D. ¿Qué cosa es D? D son las personas que no tienen enfermedad y que además la prueba ha sido negativa. D son las personas que no tienen enfermedad, pero según la prueba, dice que sí tienen enfermedad, salud positiva. ¿Cómo le llamamos a los sujetos que están en la selva D? Falsos, positivos. Entonces, tenemos falso positivo, falso negativo. Verdadero positivo, verdadero negativo. Ejemplos. Este es un estudio que realizamos hace muchos años atrás, el año 2002 y 2003. Falsos, 609 sujetos arrolados, a todos se lo hizo hemocultivo, que era el gol estándar. Y queríamos validar el frotis, frotis de sangre periférica para sodio diagnóstico de enfermedad de carrón aguda. ¿Qué fue lo que encontramos? De los 302 sujetos con hemocultivo positivo, solo 79 tenían frotis positivo. Entre las personas que tenían cultivo negativo, había 11 que no tenían enfermedad, pero frotis de sangre positivo. Estos son los falsos positivos, los falsos negativos. Vamos a calcular la sensibilidad. La sensibilidad es igual a que es 79, sobre A más B, que es 302, y eso lo multiplicamos por 100. Bien, al hacer la operación, la sensibilidad del frotis, por ser diagnóstico de enfermedad de carrón, es solo del 26%. Cuando calculamos la especificidad, la especificidad es igual a B, 296, sobre B más A, que es 307. Al hacer la operación, me da una especificidad bastante alta, 96.4%. Entonces, el frotis es una prueba con muy baja sensibilidad, pero con alta especificidad. ¿Cuál es el punto de corte para decir si una prueba tiene una sensibilidad por especificidad aceptable? Por encima del 80%. En general, por encima del 80%. Este es otro estudio, cuando se inició la pandemia de influenza H1N1, había muchas propuestas. Por ejemplo, aquí en el Perú, el Instituto de Medicina Tropical de la Marina de los Estados Unidos, sugería que utilizáramos las pruebas rápidas para hacer diagnóstico de influenza H1N1. Y decían, según ellos, que tenían buena sensibilidad y buena especificidad. Este es el primer estudio que hace el CDC, con los primeros 48 casos de influenza H1N1, de los cuales 40 fueron positivos a nivel estándar, que es el PCR en tiempo real. Y de estos 40, solo 19 fueron positivas a la prueba que estaban violando, que es el PCR rápido. Y de los negativos, uno es el positivo, uno de los ocho sujetos que no tenían influencia. Entonces, ¿cuál es la sensibilidad de la prueba? La sensibilidad de la prueba es solo de 47.5%. Y la especificidad es de 87.5%. Entonces, después que se publicó este estudio, dejaron de utilizar y de recomendar el uso de las pruebas rápidas para diagnóstico de influenza H1N1. Sin embargo, hay factores que influyen tanto en la sensibilidad como en la especificidad. El primer factor que influye son las características que tiene el instrumento que estamos utilizando para medir sensibilidad y especificidad. Sabemos que hay equipos que son más sensibles, unos más sensibles que otros. Entonces, la sensibilidad va a depender del instrumento, del equipo que estamos utilizando. Pero la sensibilidad también va a depender de la población en la cual se hace el estudio. Y en esto los laboratorios son expertos en hacer esta trampa. Es venido en una prueba, una prueba nueva para hacer un diagnóstico de una enfermedad, utilizando personas que están severamente enfermas. Las personas que están severamente enfermas, la probabilidad de que tengan una prueba positiva es mucho mayor de una persona que está o migasintomática o totalmente asintomática. Entonces, ¿la trampa que hacen? Entonces, lo primero que hay que ver es, ok, ¿te prueba tiene alta sensibilidad? Sí, pero ¿en qué grupo de población es hecha? Personas severamente enfermas, personas o migasintomáticas, personas asintomáticas. La prueba de fuego para cualquier, no haga la redundancia, cualquier prueba nueva son los pacientes que están en el DRM, aquellos pacientes que están entre oligasintomáticos o los que recién están iniciando la enfermedad. Mientras que la especificidad va a ser afectada por la presencia de otras enfermedades cuando se está haciendo el estudio, otras enfermedades que pueden dar reacción cruzada con las pruebas que estamos evaluando. Si hay enfermedades que dan reacción cruzada, obviamente vamos a tener los falsos positivos, ¿no? Prueba positiva, pero que en realidad la persona no tiene una enfermedad. ¿Por qué? Porque hay enfermedades en el somo que están circulando y que producen la reacción cruzada. Entonces, factores que incluyen la sensibilidad, la severidad de la enfermedad y especificidad, otras enfermedades que pueden dar reacción cruzada. El problema está cuando tenemos una, o estamos validando una prueba cuyo resultado no es positivo o negativo, sino que el resultado es una variable cuantitativa. Cuando tenemos una variable cuantitativa, tenemos más problemas. En general, la especificidad y la sensibilidad nunca van de la mano. Cuando una aumenta, la otra diminueve. Por ejemplo, aquí tenemos un punto de corte. En este punto de corte tenemos una buena especificidad, pero tenemos una sensibilidad baja. Si nosotros cambiamos el punto de corte, aquí vamos a tener baja especificidad, pero alta sensibilidad. Entonces, sensibilidad y especificidad, cuando tenemos una variable cuantitativa, nunca van de la mano. Lo vemos en este gráfico. Estamos haciendo una prueba diagnóstica para determinar una glicemia en pacientes diabéticos y pacientes no diabéticos. Aquí tenemos el grupo de las personas enfermas con diabetes y aquí tenemos el grupo de las personas que no tienen diabetes. El punto de corte que hemos utilizado es 110 miligramos. Utilizando este punto de corte, vamos a tener lo siguiente. En el grupo de enfermos, vamos a tener un grupo que siendo diabéticos, su glicemia está por debajo de 110 miligramos. Esto lo tendrían a ser los falsos negativos. Teniendo la enfermedad, la prueba me dice que no tiene la enfermedad. Falsos negativos. Y con este mismo punto de corte, vamos a tener en el grupo de los sanos, un grupo de personas que no son diabéticas, pero que su glicemia está por encima de 110. Estos van a ser los falsos positivos. No teniendo la enfermedad, la prueba es positiva. Pero, ¿qué pasa si nosotros movemos este punto de corte? ¿Qué pasa si en lugar de 110 lo bajamos así? ¿Qué pasa con esta curva? Vamos a tener más enfermos. Si tenemos más enfermos, ¿cómo va a ser la sensibilidad? No, no, no. Vamos a incrementar la sensibilidad. No, vamos a identificar más enfermos. Pero, ¿qué pasa con la especificidad? La especificidad será a reducción. Y lo mismo, si nosotros incrementamos este punto de corte a 120, por ejemplo, si incrementamos a 120, en este caso, la sensibilidad se va a reducir, pero la especificidad se va a incrementar. Entonces, sensibilidad y especificidad, cuando tenemos variables cuantitativos, como por ejemplo en este caso los niveles de glucemia, nunca van a ir a la mano. Si yo incremento sensibilidad, la especificidad se va a reducir y a almendarse. Lo vemos en este gráfico, pero teniendo el movimiento gráfico, y vemos cómo la sensibilidad, cuando la sensibilidad se reduce, ¿qué pasa con la especificidad? Aquí estamos incrementando la sensibilidad. Aquí lo estamos reduciendo. ¿Qué pasa cuando nosotros reducimos la sensibilidad? La especificidad se incrementa. Y a la inversa, ¿no? Si reducimos la especificidad, la sensibilidad se va a incrementar. Los valores predictivos. Valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. ¿Qué cosa es el valor predictivo positivo? El valor predictivo positivo es la probabilidad de que un paciente tenga la enfermedad dado que su resultado ha sido positivo. En la tala tetracórica la vamos a calcular en la fila, pero en la fila de los que han tenido la prueba positiva. El valor predictivo negativo es la probabilidad de que la persona no tenga la enfermedad dado que su prueba ha sido negativa. Lo calculamos en la fila de las personas que han tenido la prueba negativa y la fórmula es D sobre C más D. Le damos un ejemplo. Este ejemplo es ficticio, pero no está lejos de la realidad. Vamos a hacer un tamizaje para infección por VIH en puérperas. Utilizamos una prueba de liso con una sensibilidad de 100% y una especificidad de 98%. Sabiendo que la prevalencia de la infección por VIH en el perú es de 0.3% aproximadamente. Calcular el valor predictivo positivo y negativo. Entonces, tenemos una población sin mil puérperas a las cuales se les ha hecho la prueba. Como la prevalencia es de 0.3%, si realizo la prueba a 100.000 gestantes, ese 0.3% significa que voy a tener 300 mujeres gestantes que son positivas al test de lisa. Pero, como esta prueba de lisa tiene 100% de sensibilidad, quiere decir que no hay ningún falso negativo, esta prueba va a identificar a todas las mujeres que tienen infección por VIH. 100% de sensibilidad. El problema está con la especificidad, que solamente es 98%. Entonces, si haciendo esta diferencia, el 98% de las 99.700 personas o mujeres o puérperas que no tienen infección por VIH, el 98% de ellas van a tener el lisa negativo. Pero va a haber un 2% de estas puérperas que van a tener un lisa positivo, no teniendo la infección por VIH. Entonces, vamos a estimar los valores productivos. Valor productivo positivo. No lo hacemos en la fila de las mujeres que han tenido la prueba positiva. Es ideal a A sobre A más B, 300 sobre 2.294, y esto lo multiplicamos por C. Tenemos un valor productivo de 13%. ¿Cómo se interpreta ese 13%? ¿Cómo lo interpretaríamos? Si una puérpera tiene una lisa positiva, la probabilidad de que tenga una infección por VIH de cuánto es 13%. No es la forma como se interpreta el valor productivo positivo. Es la probabilidad de tener una enfermedad, dado que la prueba ha sido positiva. Si una puérpera tiene una lisa positiva, la probabilidad de que tenga una infección por VIH es solo de 13%. El valor productivo negativo es igual a R, 97.706, sobre C más B, que es la misma cantidad. Multiplicada por C, me da un valor productivo negativo de 100%. ¿Qué significa ese valor productivo negativo de 100%? Que si la prueba es negativo, yo tengo la seguridad 100% de que esa puérpera no tiene infección. Entonces, y aquí va el mensaje. ¿Cuál es la utilidad de una prueba con alta sensibilidad? Como en este caso. ¿Sirve para confirmar o para descartar? Sirve para descartar. No sirve para confirmar. Entonces, las pruebas altamente sensibles no sirven para confirmar la enfermedad. Las pruebas altamente sensibles sirven para descartar. Y se logran intolerar. Así como en la sensibilidad y la especificidad había factores que influyen, en el valor productivo positivo y negativo, también hay una variable que influye bastante. Esa variable es la prevalencia de la enfermedad. La relación que hay entre la prevalencia de la enfermedad y el valor productivo positivo, hay una relación directa. Quiere decir que si yo incremento la prevalencia, el valor productivo positivo también se va a incrementar. Pero, con el valor productivo negativo, la relación es inversa. ¿Qué significa eso? Que si yo incremento la prevalencia, el valor productivo negativo se va a reducir. En otras palabras, valor productivo positivo y valor productivo negativo tampoco van de la mano. Si yo incremento el valor productivo positivo, el valor productivo negativo se va a reducir. Entonces, es la misma relación que había entre la sensibilidad y la especificidad cuando teníamos una variable quantitativa. En este caso también. Si yo incremento la prevalencia, el valor productivo positivo se va a incrementar. Pero, el valor productivo negativo se reduce.